El Departamento Médico de Alianza Petrolera informó sobre la lesión que presenta el lateral del equipo aburinegro, Yorman Hurtado. El jugador Yorman Hurtado presentó dolor abdominal, el cual persistía a pesar de medicación. Se evalúa en el Departamento Médico, se tiene sospecha de un cuadro abdominal posiblemente de apendicitis, se remita a urgencias por su EPS. Hurtado fue intervenido quirúrgicamente de urgencia la tarde del lunes. Se hace valoración inicialmente por medicina general con laboratorio, después lo ve el Departamento de Cirugía, que lo mantiene en observación, y a pesar de la canalización de líquidos, persistía el dolor, lo cual se hace en el día de ayer cirugía, corroborando el diagnóstico de un apendicitis, o sea, se le realizó una apendicectomía. La recuperación avanza satisfactoriamente, así lo confirmó el médico Jaime Pinzón. Se les trajo la apéndice inflamada, con buena evolución, ya el tiempo de incapacidad se determinará dependiendo del control que se haga por cirugía posteriormente. Hurtado había jugado las primeras cinco fechas con el cuadro petrolero. ¡Gracias! ¡Gracias!